Victoria, yo quiero ser como tú porque tú tienes un montón de contactos. ¿Cómo se hace para conseguir todos esos contactos? ¿Qué contactos tengo yo? Yo quiero saber cómo haces para enganchar a los tíos así, con plata. Mira, si es de buena onda la entrevista, yo te la doy. Ahora, si es de mala onda, no me opaques el momento. No, 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 es de buena onda. Entonces disfruta del evento y tómate un champán. No, no, que es de buena onda, te lo digo. Es grande a Roberto. Victoria, te lo digo. Anda y así te lo contacto, dale y no me jodas. No quiero darme los contactos, Roberto.